nos duele y preocupan muchísimo las cifras de desnutrición en La Guajira. Pues según el Instituto Nacional de Salud, 29 niños menores de 5 años habrían muerto este año por esa causa. Y atención a esta cifra porque incluso 16 menores también fueron identificados en riesgo o con desnutrición después de varias visitas hechas. Miren, a nivel de casos de desnutrición aguda severa, el porcentaje nacional se ubica en 5.4%, pero en La Guajira este porcentaje se ubica en el 16.1%, es decir, está tres veces por encima de la media nacional. Una situación que, repetimos, nos preocupa, nos llena de indignación. Jorge Real tiene más información. Jorge, ¿qué responden las autoridades? Buenos días. El Instituto Nacional de Salud reveló que en La Guajira la cifra de niños fallecidos por desnutrición sigue aumentando. De acuerdo con el organismo de salud, en lo corrido de 2021 han muerto 29 menores de 5 años por causas asociadas a la falta de alimentos y agua potable. Unos 16 menores también han sido identificados en riesgo o con desnutrición. Esta es una cifra que para nosotros es absolutamente lamentable porque nosotros hacemos esfuerzos todos los días para poder garantizar que más niños y más niñas puedan evitar morir por causas asociadas a la desnutrición y lo hacemos a través de las diferentes acciones que hacemos con ellos. Por ejemplo, les voy a contar, este año, en el 2021, hemos valorado nutricionalmente a más de 81.000 niños de 0 a 5 años. Según la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aquí, en el departamento de La Guajira, este año, alrededor de 84.000 niños han sido valorados nutricionalmente. Desde el departamento de La Guajira, Jorge Real Álvarez, Noticias RCN. Pues Jorge, gracias por la información.